¡Suscríbete! Todo lo que podáis ¿Vale? Porque creerme que es una buena cantidad de dinero Creo que lo suplimos con la cantidad ridícula que estamos pillando de los cofres Pero por si acaso coger todo lo que podáis Igual que yo, ¿sabes? Yo estoy ahí al loro Lo que pueda para adentro Para la huchita Madre mía Que por cierto en esta parte Iremos a visitar a Tingle Bueno, más bien a la isla Tingle Pasaremos por el medio Pero vamos, lo único que vamos a hacer es coger cofres Sí que es verdad que nos vamos a pillar también piezas de corazón De las que me gustan a mí De las que te metes Y más o menos es un desafío Aunque este es más un desafío tirando a combate Pero está bien Tres oleadas de bichos Terminas derrotando Y catapunchin pum Pieza de corazón Madre mía What a surprise Joder Maravilloso cuanto menos Y además Esto me hace muchísima gracia Porque es que Vamos a tener que dar de alimento a ese puñetero pez Joder Mierda No me jodas No No giras Puto barco de mierda También Hay que decir que tengo un severo retraso Y tiendo a saltar constantemente El problema es que cuando saltas Y giras Gira bruscamente Es maravilloso Si tienes que utilizarlo ¿Vale? Alguna vez Pero También te putea como esto Pero bueno Bueno, lo que estaba diciendo Que menos mal que este es el único pez Porque tenemos uno de cebo Uno ¿Sabes? O sea es Pero vamos, tranquilos Tran 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 Tranquilos Porque ya Ya lo tengo todo Calculadísimo Señores Calculadator Me llamaban Porque vamos a tener Dos sitios O sea Según vamos avanzando ¿Vale? Tal cual avanzamos Tenemos dos sitios A los que podemos acceder Y comprar cebo Que compraremos bastante No sé cuántos huecos tengo Pero compraré aún así Bastante Porque como La bolsa está ahí Y en caso de necesitar Más hueco Hostia puta A ver Tampoco me quejo ¿Sabes? Estos cofrecitos O sea Estos barriles están de puta madre Que te diga My friend Vamos a coger el mapa del tesorus Que por cierto Si estáis La tenemos que ir ahora Tranquilos Tranquilos Mapa número 7 Y a ver Porque ahora Tío ¿Por qué no se pliega La puta vela? Muy mal Eh Cacá Le he dado Joder Además Lo he machacado con fuerza Madre mía Y con el dedo Pogar ahí Lo típico de que hundes El botón para dentro Como no Tocándome los huevos El juego Vamos amigo Vale Lo oigo Hostia Estamos al ladico Más o menos así Debería Debería encajar De puti madre Ya os digo Que si tenéis El mapa del tesoro Es que vas a tiro hecho Es maravilloso Es putamente maravilloso Y como tenemos El grúanator Pues más aún Pues Fuera bromas Bueno Al igual que llegamos A las 4.000 rupis En esta parte Vamos Vamos a vaciarlo Porque tenemos que ir A la subasta Y va Vamos a tener que soltar Ahí A tocateja Taca ta Madre mía Para derrotar A todo el mundo Y ahora a ver No me acuerdo Es que una de las piedras No estoy seguro Si era esta O era esta En cualquier de los casos Comprobamos Que no pasa nada Además ahora No lo vamos a hacer Lo vamos a hacer después Cuando salgamos Pero bueno Es para simplemente Quedarme con cual Vale Esta de aquí Ahora Esta piedra de aquí Es la que Está el huequecito Para meternos dentro De la cueva Es lo único Que me acordaba Y luego me acordaba De que había una piedra Con un chuchu azul Y ya sabéis que Es un material Que bueno Es escasea Y es rico nudo Joder Es un material Muy bueno Para hacer la pota Masta Porque ya sabéis Está ahí El brebaje ilegal De la abuela Y luego está la pota Masta Vale Pero bueno Tres oleadas De bichos Los aniquilamos Que por cierto Aquí fuera broma También conseguiremos Bastante pasta Porque como Bueno al menos En la tercera oleada Esos tíos siempre Sueltan un orbe Un orbus Ya sabéis Un orbe de esos De mierda Que los rompes Y te dan un huevo De materiales O sea No tienen más que Eh Cero Complicación Aunque ahora que lo pienso Claro Dos Cuatro Son cuatro oleadas No tres bichos No tres oleadas Es verdad Que ahora vienen estos Ahora los de los escudos Y luego los muebles Madre mía Esas matemáticas Que a mi se me escaparon En su momento Cuatro 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 Estaba convencidísimo Que eran tres oleadas Madre mía Bueno nada No problem Ya ves tú Es que no va a cambiar nada El hecho de que no sepas El número de De oleadas De bichos Que te van a salir No cambia nada Porque da igual Vas a tener que zurrarles Igualmente Bueno ya sabéis Que tanto estos tíos Como a los tochos De las Alabarda no O si es una alabarda Alabarda Si Los de la alabarda También lo mismo Les afecta el buberán Que no veas tú Lo aturdes Echando hostias Pero que vamos Que aun así Las clases de vuelo Van a estar muy implícitas aquí O sea Es imposible No comerte alguna hostia Y terminar volando Como esa por ejemplo También hay que decir Que el retraso Es fuerte en mis ¿Vale? En plan voy a saco Es que soy un tanqui ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a esmerar En esquivar? Si puedo tanquearlo todo Todo boludo O sea más es que Da igual Además estos tíos luego Sueltan orbes Y todo el rollo Y lo mismo Pues a la vida Que derechazo Me ha metido el cabrón ¿No? ¿Pero qué te has creído tú? La tira toma por sacombre Cago en la leche Cago en la leche Estaría guay Estaría guay si podéis Soltarme algún Colgante Calaveriku Estaría guay Grachi Porque esto luego Para el minijuego Lo mismo Yo creo que Uno lo haré Delante de la cámara Luego lo otro Lo haré fuera de cámara Vale No me quejo Además creo que El drop rate De los colgantes Es el 100% O sea es algo Como son enemigos Un poco por culeros Nintendo ha dicho Mira vamos a ser Buenos por una vez Bueno ya sabéis Que esos Ya los conseguimos Hace rato Que a todo esto Ahora que caigo Podría haberle tirado El garranator Si porque me interesa Principalmente Para sacar money Y yo voy Y no saco Pero vamos Hasta que hagamos El tema este Tampoco Tampoco tenemos Que darnos Eh cabezazos Que por cierto Aquí hay otro árbol Que pide auxilio Pide que lo aniquiles Pero bueno Lo de los árboles Ya lo haremos Un poquitín Más adelante Vamos a sacar El pequeño chuchu Y vamos a Recolectar Su material Lo que si que no Vamos a matarlo Porque aquí hay Una cierta Eh Una cierta obsesión Con mi culo Y los Mini jojins Esos de mierda Y yo paso Que muy molestos Son Bichos muy molestos Mira que hay enemigos Y enemigos Pero es que esos En particular Me ponen Muy nervioso Ah jesús Para el este Venga vamos Para allá Las equivocaciones Cuanto menos Peculiares Porque al sur Tenemos que ir después Primero tenemos que ir al este Y luego tenemos que ir al sur De ahí mi confusión Tonta Viaje temporalus Eh Os he roto el cocoro ¿Verdad? Pues eso amigos Más que Volver a sacar otra vez La batutita Bueno en realidad Me has tenido que volver A sacar otra vez La batutita Pero Ya me entendéis ¿Vale? Hay una edición Top profesional Viaje temporalus Y vosotros Están contentos No sé por qué Me esmero Tanto O sea Podría haber simplemente Dicho Viaje temporal Y ya está No Tengo que extenderlo Porque tengo retraso Sencillamente O sea No sé Y más Hostia Es verdad El submarino este Aquí Joder Además Andaba todo loco Hace un ratito Con el tema De los colgantes Me podría meter ahí En un momento Y farmear 50 Si me da la gana Eso sí También hay que decir Que tienes que tener Los huevos cuadrados Porque ahí las hostias Sí que vuelan O sea Es increíble ese sitio Además me acuerdo Que tuve que recolectar No muchas Porque ya tenía Unas cuantas De por sí Siete o por ahí creo Y me costó Me costó demasiado Me costó demasiado Porque es que Cuando se empiezan A juntar Demasiado Empiezan las Joder Las hostias Con las alabardas De un lado para otro Es como Ay Dios mío ¿Por qué? Vale A ver Uy Le he dado esto Sin querer Sin querer corriendo A ver El mapita Número 24 Además Bueno Sabéis que las Islas de las Granadas Tienen forma de Cocoro Así que Guachi Pues en cierta manera Es fácil Porque como cada Cada isla tiene Fallaste Boludo Creo que justamente Encima Tiene que ser encima Porque había Pues a base Que soy un Experto con el Grubanator Señores Madre mía Jesús bendito Que maravilla De hombre De vez en cuando Me tengo que hacer Una autofelación O si no Joder Es que madre mía Allí no terminamos Es que no terminamos En realidad Joder De verdad En serio Vale ya Con el juego De palabras Suculento Pero vamos En esta parte Quedaros ya claro Vamos a llegar A las 4000 Rupees Pero al igual Que llegamos A las 4000 Rupees Vamos a tener Que apoquinar Ahí cosa Cosa rica De dinero Así que No mola nada Al sur ¿Veis? Ahora sí Yo me he anticipado Un pasito Y claro Así pasa Hombre Que navegas Tocas Ya no solo Tocas la batutita Sino que luego Navegas un poco Y dices ¡Hostia! Que era hacia el este ¡Ja ja! Vaya Estas cositas Debería de almacenármelas Almacenármelas Apuntármelas En algún lado Porque luego pasa Lo que pasa Cuando estoy comentando Es que el nivel El nivel que llego A distraerme Es Abrumador Acojonante Yo no sé Ni como muchas de las veces Hago las guías Ya no te digo Navegación Porque esto es sencillo Es tirar este Mapa número Más o menos Almacénalo en la cabeza Y listo El problema ya es El Cuando ya Se me va la chota Porque se me va Literalmente la chota En medio de un templo Y tengo que estar Al mismo tiempo Pensando en como pasarlo Porque claro Vosotros estáis ahí Sentadicos ¿Eh? Amigos Mirando a la guía Y ¡Uh! Que guay Me lo estoy pasando Me estoy pasando el templo Mira que poderoso que soy Pero yo estoy Tengo dos misiones Entreteneros Y pasarme el juego ¿Cómo te quedas? ¡Uh! Pero bueno Lo dicho Aquí podemos encontrar Al pequeño Terry O... Si no se aparece aquí Además ahora Nada Después No Después de esto Tenemos que ir más al sur E iremos Más adelante En esta misma parte Pero más adelante ¿Vale? Iremos a la isla Tauro Porque tenemos que hacer Un tema de De subastis Y... Ya sabéis que Terry Por las noches Pasa por ahí Por la isla Tauro ¿Vale? O sea Transcurrís el tiempo Si os da la puñetera gana O lo que sea Si queréis tener cebo Y así por si los musclis Porque sí que es probable Que no tengáis No hayáis hecho ahí El intercambio ¿Eh? De cebo por brocha gorda Y es muy probable Que no tengáis Los mismos que yo Y necesitéis más O menos ¿Eh? Y... Problemas De primer mundo Señores Vamos Que por cierto Esta isla Os tiene que sonar Por pelotis Porque venimos Es que ya no hemos venido A esta isla Hemos pasado infinidad De veces tío O sea Es acojonante A ver Hostia Pues me habría costado menos Ir por el otro lado Bueno No te creas 22 Venga Vaya ¿Eh? Ahí Joder ¿Qué pasa? No sale la vela ¡Ay! Que se queda sin cobertura Se queda sin cobertura El mando ¿Sabes? ¡Sin wifi! Madre mía Vale Más o menos ahí Pues estoy más o menos encima Sí Más o menos ahí Debería de encajar De puti madre No Pero no es la primera Ni la última En que Tengo el típico La típica mesa De escritorio Y estoy aquí Tranquilamente Y sentadico Y el ordenador encima Bueno encima Y demás El caso es que Para jugar más cómodo Tengo la costumbre De Encorvarme Porque como ya tengo poca chepa Pues me encorvo más Para que crezca ¿Sabes? Para que se haga más potentosa Y La manía de meter las manos así Debajo del escritorio Y pues como que no llega Porque es un mando inalámbrico ¿Vale? Entonces no llega A veces pierde Y se queda sin oxígeno ¿Sabes? Hace así como Y se queda sin oxígeno Y luego vuelve en sí Es maravilloso Que así pasa que Si me pegué en medio de un combate La cagamos cosa fina Pero Si es un tema Que estamos en el barco Tranquilamente Quedo como un retrasado ¿Vale? Es Está guay Está bien No pasa nada ¡Oh Dios! ¡No! Por favor Dime que vas a desaparecer En la isla de De Tingle Por favor Por favor Qué pesadilla Los ciburones estos de mierda Es que te pueden llegar A seguir durante kilómetros Colega ¡Oh! Son una pesadilla Muy grande Por cierto Pero Supongo que sí ¿No? En la isla Que por cierto sí Eso que estáis Vislumbrando ahí Es la isla Tingle Isla que por cierto Visitaremos ¡Oh! Poquísimo Aunque los viajes temporales Con esto va a ser ¡Mmm! Un tem... ¡Uh! Van a ser maravillosos Porque No Desde el sitio Donde tenga que ir Con el mapa Y luego venir a... No Viajes temporales My friend ¿Sabes? Mapa número 10 Porque no me sale Del toto Que no tengo Señores Vale Más o menos Estamos encima No desapareces ¿Verdad? ¿En serio Me vas a dar por culo? Espero que no Pero bueno Más Rupees No Pero por piezas De corazón Aunque bueno Todo depende De la tienda De subasta Yo antes Me metí Y me dieron Me salió La pieza De corazón Pero yo En el vídeo Que he visto Salía el mapa Del tesoro Entonces Supongo Que va Lo de la subasta Va aleatorio Apostar Y todo el rollo Para conseguir El producto Es maravilloso Vamos a ir Al noreste Porque da Justo Placa La isla Taur Está al noreste Es maravilloso Así que vamos a ir Todo el rato Con un vientico En el culo Que Ay que rico Ay que brisa Más rica Me vas a dar Por saco ¿Verdad? Bueno lo que estaba diciendo Que lo del tema De las subastas No sé muy bien Como va Así que es muy probable Que cuando entre Me salga otra vez La pieza del corazón O el mapa del tesoro El caso es que dentro De las subastas Si que sé que Tenemos varios regalos Que nos interesan Y los conseguiremos todos Y para ello Pues habrá que pujar Lo típico Una subasta Señores Si no sabéis Lo que es una subasta Mal vamos Pujar Y demás Hay un truquito Hay un truquito De la mendruquito Y os lo voy a enseñar Yo a continuación ¿Vale? Que los dejas ahí Locos ¿Vale? Porque metes una Me cago en Dios Que pesado que eres Tío Este tiburón Tiene la estrategia Del martillo pilón Que por cierto Es una mierda Eso Es una fucking mierda Te da nauseas Es un tiburón Es un tiburón disco Tío Es un tiburón disco Es un Es un señor Que suele habitar La discoteca Tiende a utilizar La estrategia Del martillo pilón Para entrarle A las chicas ¿En qué consiste La estrategia Del martillo pilón Canas? Pues verás La estrategia Pero elevadísima Pero cuanto menos Es la cúspide Del ligoteo ¿Vale? Es machacar 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 A la moza Hasta que te diga Que sí Repulsivo Vamos Eso se le puede llamar La estrategia Del martillo pilón Maravilloso ¿Verdad señores? Te dan ganas De vomitar Pero bueno Y lo peor es que Mis preciosos ojitos Han visto esa estrategia Del ligoteo Y te da Entre mucho cringe Muchas náuseas Y muchas cosas Tienes Tienes ahí Una montaña rusa De sentimientos Con ese individuo Que dices Jesús Bendito ¿Por qué? Pero bueno Esta es la tienda De subastas Vamos a transcurrir El tiempo No me acordaba ya Hostia Menos mal que me ha venido Así Es maravilloso Cuanto menos No me acordaba Tío Mira Esas son canciones De tres De tres Cuando tenga las de seis Y las de cuatro ¿Qué pasará aquí? ¿Me dará una embolia? Porque aún sigo sin apuntar Las canciones en un papel Esto va a terminar mal Esto va a terminar como el culo Ya verás Ay Jesús bendito Que por cierto Luego os enseñaré algo guay De la tienda de subastas Pero eso Eso después Ahora vamos a ir a Saco Sí 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 Subastas Sí 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 No quiero explicaciones Gracias Pues bien Venga Vamos A tope La estrategia Elemental Para ganar Sin problema alguno Es que os esperéis Ya a los cinco segundos Porque es probable Que si esperáis a los cinco segundos No os dé tiempo Para meter puja ¿Vale? Que esperéis cariñosamente Hasta que ya quede Mira Pieza de corazón Vale Vale, vale, vale Pues luego tendremos que ir a por la El mapa del tesoro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba? Eso Que cuando quede poquito ¿Vale? Para la subasta Tenéis que meter ahí Una pedazo puja Del cobón ¿Vale? Tendréis que machacar ahí El botón A lo plan Like a boss Ahora simplemente Dejar que ellos pujen O sea Da igual Da igual Lo que pujen ¿Vale? Van a pujar de tres en tres Así que tampoco Tampoco se va a exceder Demasiado la La cosita El caso es que Cuando quede poco tiempo Es cuando tenemos que Meter nosotros El pico El pico alto De dinero ¿Vale? Además Un pico alto Y uno pequeñito Para asegurarnos Simplemente es para asegurarnos Si andáis un poco Regulín Regulán De dinero Ajustar más o menos El tiempo ¿Vale? O sea Pulirlo Acercarlos Lo más posible Al tiempo Y Joder que hagas Y pujar ahí a tope Y ya está Y rezar a los dioses Que ninguno de ellos Tenga ¿Sabes? La iluminación De decir Venga Apuesto más Bueno Apujo más ¿Vale? Vamos a ir Eso sí Ir Evidentemente Ir dándole a Apujar ¿Vale? Para ir rellenando La barra Porque cuando llegue El momento Nos interesará Y darle Y reventarle La cabeza En el proceso ¿Vale? Vale Yo me parecía raro Digo ¿Qué pasa? ¿Que aquí no pujáis más? ¿O qué señoritos? Damas y camalleros Acerca la hora del cierre ¿Veis? Esto Vamos a dejar Que pujen Un poquito más Porque además Cuando cierra Se vuelven locos ¿Vale? Empieza la Empieza a nadar De todo Entonces lo que nos interesa Simplemente es Dejar que pase el tiempo Tampoco mucho Porque si no Nos quedaremos cortos Vale Venga Vamos Ahora vamos a reventarles Lo que viene siendo La puñetera cabeza Trotro Porque estoy forrado Soy un niño Que está forradísimo Señores Doscientas ¿Habéis visto bien señores? Madre mía Madre mía el partner señores Wow Os ha dejado ahí Boqueabiertos ¿Qué tal amigos? Pues mira Mira Tengo otro regalo más Madre mía Si es que esto Esto Ay Las pranks señores Las pranks Dan mucho dinero Venga Vamos Venga Os acaba de explotar ahí La cabezota Madre mía Y con esto ya los matas Esto ya directamente No quieren apostar Si da la casualidad De que os apuestan Mala suerte Vale Bien Perfecto Cinco segundos Yo por si acaso Me quedo en esto Por si apuesta alguno Porque no me fío Ay Os he roto el cocoro Señores Madre mía Que trencitas más sexys Que tienes tú Pues nada Hemos sacado Una pieza de corazón Por doscientos cuarenta Está bien Joder Está de puta madre señores Está de puti madre Podría haberla sacado Por doscientas Pero Me he venido arriba Mirad lo que pasa Si rompes algo Madre mía En plan Me cago en la leche ¿Qué haces? Que no entres a la casa ajena Y ponete a romper A las más hijas Estás viendo Que si rompes más Nos cobra Así que no rompáis más ¿Vale? Si os ponéis a romper cosas Entrad en otra casa No en esta ¿Vale? Porque si no Tendréis problemas señores Tendréis problemas Madre mía Me he venido arriba Ahí en la subasta Claro Les he reventado la cabeza Me he venido arriba Por cierto Terry Terry va ahí Por ahí ¿Vale? Mira Ahí está la prueba De que si no lo encontráis antes Lo encontráis aquí Pues nada señores Corto aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente parte Chao Chao Chau